Alvaro Espérate que estoy abriendo cofres, tío, esperaos, tío ¿Y cómo se abren los cofres? No me lo quería decir, pero estoy abriendo cofres, tío, estoy abriendo cofres, ¿vale? ¿Pero cómo se abren los cofres? Pues te vas a la tienda y vos sabés los cofres Le damos Le voy a llamar, a ver Si pone conexión fallida o algo de eso Es que no está O sea, que se le han caído la conexión o algo No se sabe No, no se le han caído Que alguien lo llame Que le estoy llamando, me he pensado, joder No te jodas Joder con los mensajitos te puedo llamar Es que tú no eres LED porque no tienes Instagram, tu rabo Ah, vale Nada, no está, dale a partidas Que no, que no me lo coge, que no me lo coge Vale, espérate que voy a... Que me estoy poniendo unos camioneros, gordos camioneros Me estoy poniendo gorditas Es que Jorge no quiero jugar porque está jugando a la Play, ¿sabes? Está jugando en Uncharted ¿Quién? Que ha tenido nada Nada Jorge Eh, tú, Álvaro, ¿qué? ¿Le das ya o no? Estoy viendo una, a ver ¿Qué más que va? ¿Aquí es más que el cricket? Joder, tío, dale, por favor No sé, me lo haré todo más que... ¿Pero cuántos, cuántas monedas amarillas tenéis? Yo me las he gastado antes Yo te lo haré mismo Yo ya me las he gastado antes Es que yo no sé qué comprarme, no lo entiendo Pues una, sí, mira, tú vas a personalizar Ah, 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 vale, vale Y tú coges las que quieras Vale Y la pincha Y tiene varios aspectos para que tú eliges Pero tienes que hacerle la guioneta ¿Cuál es cuánto con el cuerpo de España? Venga, encontrar partida, perro Busca partida pública ¿Pero para qué? ¿Para qué, turra? Ah, pero que es que es nuevo ha salido Eso Ya ha salido, es que ni para el club Oye ¡Oye! A ver, que es que es nuevo Claro Mándamela Haz foto y mándamela Haz foto y mándamela, Álvaro ¿Qué te crees que estoy haciendo, Soma? No sé Ah ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Por qué te has ido? No es que soy el mismo conmigo Porque no me da agua Ah, vale Vale, vale, pues así No, me conecto, ¿vale? Vale Adiós ¿Por qué? ¡Oh, qué asco! ¡Ariaco! ¡Y díganos que no me da agua! ¡Álvaro! 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 Que Iker no se puede conectar porque... Porque no le deja más Yo es que prefiero jugar de 5 a 10 o 5 o 9 y eso Que jugar de 3 a algo Y me estabas jugando a ningún juego, ¿no? ¿Qué qué? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿El cuento lo has dejado en modo de reposo? La partida comienza en 5 segundos ¿Hasta cuándo lo has dejado en modo de reposo? ¿Qué? No Alimentación ¿Sabes que no se ha dejado en modo de reposo? ¿Sabes que no se ha dejado en modo de reposo? Porque la actualización ha salido a las 3 Pues la he dejado en modo de reposo y se me ha actualizado ¿Qué se ha hecho en modo de reposo? Sí, que sí, que la he hecho en la actualización Que ya se me ha actualizado, tío Ya se me ha actualizado, Álvaro Que lo dejé en modo de reposo Tío, aquí no se pueden tirar guiris, tío He puesto un plátano hoy Un charte te estoy jugando Soy un viejo Un pinche viejo, güey Otaku Otaku ¿Cómo se hace eso? Tío, ya la has matado Bueno, bueno, les he leteado de una manera Ay, me comió ¿Qué me has metido? ¿Qué ríes tú? ¡Qué guarro, tío! ¡Qué guarro! ¿Te has sacado de la partida? ¿No? Sí, ya me has entrado Ah, que ya me has entrado Pero digo que me he hecho cosas a jugarlo Tío, te has sacado de la partida, Álvaro Tío, ¿no te podías mover un poco, macho? Sí, 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 te has movido Qué falso Vaya robada me has hecho tú, Raúl, loco Vaya robada Tío, esto es uno Me he acercado de la partida He abandonado de la partida Sí, anda, ahora te jodes, ¿no? ¡Eh! ¡Encima! Haberte movido Vale, 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 ¿eh? Vale, vale Tú me has hecho lo mismo antes ¿Cuándo? Antes Nada, tío Antes que hemos Hemos dicho Vais perdiendo, salís Y habéis dicho no Yo ya la acabo O es mentira Vale, pues esta ¿cuánto va a durar? ¿Ocho o nueve horas? Vale ¿Una que ha muerto? Ahora te esperas un minutito, Álvaro, ¿no? Pues el culo Hostia, vaya granada me he comido Hostia, me ha matado con la enlaza granada Me he comido un granada Me he comido dos granadas El de lanzagranadas El de lanzagranadas es muy pesado Y ese se va a comer un ganchazo, tú ¿Y sabes que cómo te puede ir tan mal la conexión en los juegos y actualizarte tan rápido? No lo entiendo, tío No, tío, me mato Muerto Yo porque nadie ha subido video de actualización ¿Qué? ¿Cómo has matado a mí? ¿Cómo has matado a mí? Ya, y a mí Estaba tú delante, tío, y me ha matado a mí ¡Ay, se coge el arma! ¡Qué perro! Voy con un revólver Y me lo voy a cambiar por esta chetada Hostia, qué perras, tío ¡Ay, me mato, tío! ¿Pero por cómo tiene lanzagranadas y todo, tío? Nosotros no tenemos nada Pues aquí estamos campeando con unos lloros Va, va muy tocaoturda, buena Nada, campeamos aquí como cerdos, eh Yo les voy a ir por detrás Esperamos No esperaría, eh No esperará como cerdos, va Yo me voy a poner con el gancho en la puerta ¡Qué perro, me ataba a través de esa pared, tú! Se ha cargado a dos Vale Me he hecho un ataba a tres Al mismo tiempo Buah, Diego tiene una granada y me cargo a los cinco, chaval ¿Granada? Que es que están ahí, les vas por detrás Y me he cargado a uno solo, pero Nada, tío Chocadísimo estoy Cuidado ¿Qué? ¡Ocho de vida, tío! ¿Quién? ¿Cuál? Nada, ya la han matado Estoy súper cubierto, tío Sí, pero Qué bueno es el compañero Qué grande Vale, le da un rafagote Vale, le da un rafagote Vale, le da un rafagote y le da la cabeza Buah, la... ¿En la cabeza, uno? ¿Uno en la cabeza con el revólver? El revólver es muy bueno, eh ¿Otro en la cabeza con el revólver? Pero es uno normal, eh No es el chico ¿Otro en la cabeza? Hostia, la granada ¿Tú re te va uno ahí? ¿Le vas por mi lado, tú? ¿Muerto? Vale remontada, eh Se huele remontada Vale, muerto, muerto otro Necesito balas de mi escape ¿Eh? ¿En la cabeza? ¿En la cabeza otro? ¿Asistencia? ¿Muerto? ¿Muerto? ¡Vamos! ¡Vamos al ando, tú! Vamos al ando, bro Yo me quedo aquí, eh ¿Vale? ¿Rafagote, rafagote, rafagote? Buah, hay un bazooka Como pillen el bazooka estamos muertos, eh Hay un bazooka Como le cojan estamos muertos Eh, nos vamos para adelante Nos vamos para adelante Vale, muerto uno No, no lo han cogido Tú, que alguien me ha caído por el bazooka Nada, como le coja La ha cogido, tío Están muertos, eh Vale, ha fallado el bazookazo ¿Se ha suicidado? No, no ha muerto Venga, tonto Ahora voy Le he dado uno con la granada Uy, vaya laser me han hecho Loco Se ha olido la reventada De este Tiempo de mes Vale, ya tengo balas He tocado Estoy súper tocado Me muevo rápido Les voy por detrás, eh Con el compa este Vale, muerto uno Muerto otro He matado a dos Bueno Es que me han venido por la espalda Hostia, me mata Vale, le doy un rafagote Me curo Le doy otro rafagote ¿Le doy otro rafagote? Asistencia Me subo con el gancho hacia arriba Y les meto tiros, tú Muerto otro No tengo balas Tengo nueve ¿Tocado? Me mata Tengo tres balas Me mata Tú, aún El que está El primero está tocapadísimo No No tengo balas No tengo balas Le voy a ir Vale, tengo la UCI esta Vale Vale Muerto otro Con la pistolita esta La UCI Vale Le he cogido A 50 Vamos muy empate Y somos uno menos Y somos uno menos ¿Qué pasó aquí? No, es la Condor Bueno, pero es buena, eh Tío, me he caído al vacío, tío Qué asco, tío Me he caído Bueno, di una bala Di una bala Y estaba sin de vida Por detrás Uno Poné una Space Vale, vamos ganando, eh Que no le maten a este trago, tío No, no, no Se me ha quedado quito Me ha matado con Tú, tú, tú Cinco, eh Estoy actualizando Me da igual que ir a jugar Puede ganar cualquiera, eh Bro, vamos El bate, eh La Condor es buena, eh Lo he metido a uno de 100 de vida Lo he metido a 100 Eh No es host para ganar Vale, le he dado un montón de balas a ese No, casi Me caigo, tío Qué retraso tengo ¿Estás allí? Vaya remontada épica, eh ¿Le meto? Vale Muerto uno Bro, esta La subo al canal A una bala Uno, una bala Tú A quien te mira A quien te mira Nos ganan, eh Vamos La voy a Me río de ellos Me río de ellos Me voy a